¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hablar del tema del día, el tema de la reconversión monetaria que se acaba de anunciar y el Bolívar digital. Son temas sumamente importantes y que es importantísimo además aclarar algunos temas sobre ese punto, porque ya salió la canalla mediática a distorsionar las cosas y a crear zozobra entre la gente, diciendo, por ejemplo, que esto es una devaluación del Bolívar, cosas locas como esa. Pero vamos a tratar de englobarlo, más que englobarlo, de comprenderlo en su contexto y en lo que realmente es. Nosotros deberíamos tener cierta experiencia en eso. Esta es la tercera reconversión que tenemos en menos de 15 años, aproximadamente 15 años. Acuérdense que la primera fue en el 2008, la segunda en el 2018 y esta que estamos experimentando en este momento. ¿Por qué no es una devaluación del Bolívar? El Bolívar no pierde valor en lo más mínimo, ni tampoco incrementa su valor. O sea, aquí lo que se hace, como lo hicimos en las reconversiones anteriores, es dividir todas las cuentas, óigase bien, todas, precios, salarios, todo, absolutamente todo, se divide entre un millón en este caso. Porque recuerden que anteriormente hubo una reconversión de 3-0, se dividía entre mil, y todo se divide en eso. O sea, que en magnitudes todo queda exactamente igual. Más que en magnitudes, perdón, en valores, en diferencias de valores. Todo queda igual. Solo que vamos a trabajar, aquí sí hablamos de magnitudes, con magnitudes más pequeñas, pues. O sea, con números más pequeños. Números más pequeños que en todo caso sí contribuye a transacciones. Imagínense que aquí hay muchas cosas que cuestan, por utilizar el término del dólar, que en muchos, en casi todas partes, están cobrando también dólares. Hay algo que tú vas a pagar con mil dólares. Eso no pasa por el, ¿cómo se llama?, por el biopago o por el sistema de pago de tarjeta de débito. Esa cifra no pasaría, pues. Eso reduce sustancialmente esos problemas. Fíjense lo siguiente. Y esto va aparejado con la creación del Bolívar Digital. El presidente ya había hablado de eso, de la creación de Bolívar Digital, y de que Venezuela, nosotros los venezolanos, vamos hacia un sistema donde no se va a utilizar la moneda física. No somos los únicos. El planeta entero va hacia allá. ¿Ok? Ojo, en esta etapa, en el comunicado del Banco Central, ustedes lo pueden verificar, nosotros sí vamos a coexistir la moneda, el Bolívar Digital va a coexistir con el Bolívar Físico. Es una etapa transitoria. Todavía no estamos en el momento de que todo sea digitalizado. Pero tenemos que ir hacia allá. Definitivamente tenemos que ir hacia allá. Fíjense la diferencia entre el Bolívar Digital que se está planteando, ¿ok?, y el Bolívar Digital que siempre ha existido. Porque cuando usted hace una transferencia, cuando usted paga con biopago, cuando usted paga a través de puntos, eso es una moneda digital. Eso no es algo físico, pues. La diferencia es que con las monedas digitales que se están planteando en la actualidad, a modo, y así lo entendemos nosotros, que nuestro Bolívar Digital va a ser similar al Joan Digital, en el sentido de que la tecnología que lo respalda va a ser la tecnología blockchain. Seguramente esa es la tecnología que debe respaldar nuestra moneda. Es una tecnología mucho más segura, ¿ok? No olvidemos jamás que estamos en un contexto de guerras. No olvidemos jamás que estamos bloqueados. Y de hecho, el desarrollo de las monedas digitales en países como China, como Rusia y otros países del mundo, tiene que ver mucho con el ataque que Estados Unidos perpetra en las economías de esos países. Se crea o nace la tecnología blockchain, nace el bitcoin, que es una moneda que nace a raíz de la tecnología blockchain. Dicho sea de paso, que esa tecnología blockchain, como ya lo hablamos en programas anteriores, sirve para muchísimas cosas. Es un porcentaje mínimo su utilización en monedas digitales, en criptomonedas o monedas digitales. El hecho que eso sería mucho más segura, las transacciones con ese Bolívar Digital, nuestro gobierno tendría más control de la emisión de ese Bolívar Digital. En fin, son ventajas por donde lo vea. Son ventajas por donde lo vea la creación de la digitalización de la moneda. Es más, cuando finalmente se digitalice toda la moneda, o sea, desaparezca la moneda física, son pocos los países que donde prácticamente no se está utilizando la moneda física. Es un control también para la delincuencia. La delincuencia trabaja fundamentalmente en efectivo. Evidentemente, para no dejar rastro de sus transacciones, porque las transacciones por lo menos de narcotráfico, de secuestro, en fin, donde se manejan grandes cantidades de dinero, ellos no tendrían cómo justificar esas movilizaciones de dinero a través de la banca. De modo que, en ese sentido, estamos convencidos que vamos por el camino correcto. Y nosotros lo iniciamos con el Petro, recuerden. Y el presidente recientemente también habló del fortalecimiento en el uso de otras criptomonedas, del Petro, incluso de otras divisas en la economía nacional. Ya aclaramos que no es una devaluación, ya de plano hay que quitarle eso, hay que quitarse eso de la cabeza. Es importantísimo que se comprenda la necesidad de que el Bolívar vaya de algún... Esto no es una medida aislada. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Esto es una medida necesaria porque ya la utilización, aunque ya en el pueblo nosotros ya habíamos hecho nuestra reconversión particular de 3-0, porque aquí nadie hablaba de 10 millones y no de 10 mil, aquí nadie hablaba de 2 millones y no de 2 mil, en fin. Solo que esta reconversión, como les dije que no es una medida aislada, está imbricada dentro del plan de recuperación de la economía nacional, evidentemente. ¿Cómo fortalecemos el Bolívar? ¿Esto fortalece el Bolívar? En términos reales, no. Ya les dije, el Bolívar va a quedar su valor intrínseco o va a ser el mismo, exactamente el mismo. Solo que vamos a manejar cantidades más pequeñas. ¿Pero cómo vamos a fortalecer Bolívar con las políticas que se están desarrollando de desarrollo, y valga lo que pueda sonar redundante, de la economía nacional? ¿Cómo se fortalece una moneda? Cuando usted empieza a producir de tal magnitud que sus exportaciones son superiores a sus importaciones, eso significa que sus productos, los productos suyos, son muy demandados en el exterior. Eso de alguna manera, de alguna manera no, eso fortalece también la moneda nacional, porque al demandar tus productos, tu moneda, tu moneda incuestionablemente, se ve fortalecida por efectos de la demanda. O sea, la demanda de tu moneda sería mucho mayor, y por efectos de la bendita ley de... Un incremento sustancial de la demanda que supere, de pronto, una oferta de... la oferta monetaria nacional, pudiese definitivamente fortalecer la moneda. Pero eso pasa por fortalecer, en términos generales, la economía. De modo que eso es importantísimo. Tenemos un nuevo cono monetario, además, esto también es importante tenerlo en cuenta, esa reducción de las magnitudes que se están utilizando en la actualidad, generó un nuevo cono monetario, que creo que lo tenemos también allí para irlo viendo. Ponlo en full, para verlo e irlo analizando. Vamos a ver, ahí tenemos, fíjense. Vamos a utilizar la depresión de un bolívar, porque hay muchas cosas que cuentan en la actualidad un millón de bolívares. Entonces, al reducirlo, al dividirlo entre un millón, nos queda un bolívar, es decir, vamos a poder utilizar la moneda de un bolívar. Fíjense en la actualidad, la mayoría de las personas que utilizan el transporte público, los pasajes superan el millón de bolívares. Cargase poco de billetes. En estos días me iban a dar a mí un vuelto también, eran 16 millones me iban a dar en efectivo. ¿Qué hago yo con ese poco de billetes encima? En este caso, será incuestionablemente mucho más cómodo utilizarlo. Esta información, recuerdo que había salido, ya tenemos bastante tiempo con ese rumbo, mira, le van a quitar seis ceros a la moneda. Pero entonces lo alimentaron con otras cosas que eran evidentemente inciertas. Por ejemplo, cuando lanzaron esa información decían, iba a estar anclado al Petro. El Petro es el que le va a dar valor al Bolívar. Eso no era verdad. Desde el principio era obvio darse cuenta que eso no era cierto. Pero era un, digamos, un globo de ensayo que lanzaron, quizás para medir la opinión de los venezolanos en torno a esos dos temas, que pueden estar vinculados, pero que son de vital importancia para nosotros. Nosotros sentimos, y es algo que yo quiero que tengamos en cuenta, y vamos a hablarlo en el segmento siguiente, sobre el tema del valor del Bolívar, ¿ok? El Bolívar, si realmente el Bolívar está débil, o es que aquí han fortalecido el dólar artificialmente. Porque, pareciera mentira, si bien ambos son las dos caras de una misma moneda, pero en el imaginario nuestro, en nuestro inconsciente, no se percibe de la misma manera. Vamos a hablar de eso en el siguiente segmento. Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué? Tenemos un video. ¿Está? Tenemos un... En medio de una locución presidencial en la tarde de este miércoles 24 de febrero, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, anunció que estaban trabajando en la creación de un Bolívar digital. Tenemos una sorpresa, esbozó Maduro antes de anunciar que se estaban ocupando en la creación de un Bolívar digital, aunque, no brindó más detalles al respecto de cómo estarán trabajando con esta propuesta. Esta propuesta de un Bolívar digital viene luego de que a principios de este año 2021 Maduro anunciara su intención de digitalizar la economía venezolana. Tal y como se informó en Cointelegraf en español, el gobernante venezolano expresó que tenía el plan de avanzar hacia una economía que sea 100% digital y agregó que el dinero físico desaparecería. Precisamente, ese mismo objetivo del 100% de la digitalización de la economía volvió a salir a relucir en la presentación de Nicolás Maduro, cuando planteó que proponía una digitalización del 100% de la economía con la propuesta del Bolívar digital. Por otro lado, el mandatario también aprovechó la oportunidad para terminar de formalizar la posibilidad de dar apertura de cuentas en dólares dentro del sector bancario venezolano. Según sus palabras, las personas podrían abrir estas cuentas con cero dólares, agregando que serían de utilidad para quienes reciben remesas del exterior. Ante estas nuevas políticas económicas, Maduro volvió a sacar a relucir el tema de las sanciones que países como Estados Unidos, Suiza y la Unión Europea han impuesto en su contra y contra empresas públicas. Según lo que detalló, estas políticas estaban siendo impulsadas en medio de una economía de resistencia que ha encontrado un escape en el uso de divisas. Este tema de las sanciones ya había estado impulsando otras políticas monetarias, como el uso de las criptomonedas y el petro, que el propio mandatario ya había destacado anteriormente que tendrían un rol protagónico para superar las barreras que imponían las sanciones dentro de la economía venezolana. No obstante, a pesar de ello, ni las criptomonedas ni el petro fueron mencionados en estas nuevas políticas planteadas. Ok, como vieron incluso en el video, las políticas de agresión de Estados Unidos han conducido a que buena parte, algunos países del mundo y potencias emergentes como China, Rusia, hayan visto en las monedas, en el blockchain, en las monedas digitales una excelente, digamos, salida, una excelente forma de soslayar, bypasear, sortear lo que estoy viendo desde el punto de vista financiero de Estados Unidos perpetua sobre esos países. Por fíjense lo siguiente, les decía en el segmento anterior que las transacciones van a ser más rápidas, sin lugar a duda. Al utilizar, si utilizamos la tecnología blockchain, nosotros no pasamos por el sistema financiero que conocemos en la actualidad. Con la tecnología blockchain, lo que ocurre es que las transacciones son directas de persona a persona. Eso lo hacen soslayablemente rápido. No es igual que usted autorice una transferencia, eso va al banco, el banco es el que termina autorizándolo y luego pasa a su cuenta. En este caso sería sumamente más rápido. Fíjense que nuestro camarógrafo, nuestro director de aquí de Planta, me hacía una acotación que me parece importante resaltarla. Incluso me pasó con familiares, porque mi propia hermana me dio una oportunidad. Es que en esa reconversión lo que hacen, le quitan la plata a uno, pero todo lo demás queda igual. Eso no es verdad. Solo que tuvimos esa percepción en la última reconversión. Pero ¿por qué tuvimos esa percepción? Porque todo se dividió entre mil, todo, los sueldos, por supuesto, las cuentas bancarias, los precios, todo. Pero los precios subieron con mayor velocidad, con una velocidad sumamente alta. ¿A qué condujo eso? A que la percepción fue finalmente de que, concha, le me embromaron fue a mí nada más, porque todo quedó igual. No, no había quedado igual. En este caso también hay que cuidarse mucho con el tema de los precios, porque muchos comerciantes van a ver esos montos muy pequeños y van a querer especular. De ahí es fundamentalmente especular. En una primera etapa de la aplicación de esta política, muy importante además, en esa primera etapa va a haber que tener un ojo a visor, pues. Estar muy pendiente de que no utilicen o no se dispare la especulación. Eso es vital, ¿ok? Porque fíjese, un pasaje que contaba 700 bolívares, o 700 mil bolívares, que acaba de hacer la reconversión que ya habíamos hecho los venezolanos, 700 mil bolívares, bueno, seguramente lo van a subir a un bolívar que ya sería un millón de bolívares, ¿ok? Pero al margen de eso, hay que cuidar mucho el tema de los precios en esta etapa. No olvidemos que seguimos en la guerra, no podemos olvidar eso, ¿ok? Si bien ha mainado un poco, ha disminuido un poco la velocidad y las magnitudes con que los precios se han elevado, no significa que no sigan elevándose, ¿ok? Siguen elevándose y en situaciones como esta, ya lo hemos vivido, ya lo hemos vivido por lo que le acabo de mencionar, porque en situaciones como esta, muchos comerciantes, digamos que se sienten como estimulados a especular. Porque si ven que el precio le quedó de 4 millones, le quedó en 4 bolívares, bueno, súbele uno más, 5 bolívares, que son 5 bolívares, que son 5 bolívares, un millón de bolívares más. Lamentablemente llegamos al final de nuestro programa de hoy, es importante, voy a hacer un resumen, no hay devaluación, el bolívar mantiene su mismo valor. Todas las cuentas, desde las cuentas de banco, su salario, los precios, todo se va a dividir entre un millón de bolívares. Es decir, que todas las magnitudes van a ser más pequeñas. Eso va a facilitar, sin lugar a duda, las transacciones. El bolívar digital va a ser mucho más fácil y rápido trabajar con él, y más seguro, más seguro. Eso es que no te llegó nunca el pago que te dice, eso seguramente no va a ocurrir con el bolívar digital. Y mientras tanto, vamos a tener una transición donde el bolívar físico va a seguir, evidentemente, existiendo. Mientras avanzamos, como lo dijo el presidente hace 5 meses, avanzamos hacia la digitalización de nuestro sistema financiero y monetario. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares. Y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal que nos marca tu vida, venezolana de televisión. Hasta luego. ¡Gracias!